Yo acá uso el internet diariamente debido a que tengo que estarme comunicando con la empresa donde laboro o de alguna historia clínica que tenga que llevar, alguna papelería de la IPS. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.com.co